...que se viene mencionando con las luces apagadas por su trampa de televisión a calle Tello. De los empleados policiales Bender, Bender, Carrera y Martínez intentaban ascender al vehículo del policial a Daniel Francisco Solano que a gritos le habría pedido explicaciones de por qué se lo llegaban si no había hecho nada recibiendo como respuesta más golpes que habían terminado por dejarlo inconsciente siendo subido a la parte tercera del móvil policial de los 304 ya destituyó Sable por las cosas nasales y Boca quedando agachado en ese sector que posteriormente el móvil de 304 había retomado la marcha en dirección al puente de acceso a la isla 92-88 distante aproximadamente 100 metros del lugar del cenario de los hechos ingresando a la isla siendo secundado por el vehículo FIED DUNA color rojo dominio TVL336 que pertenecería al momento de la pobreza de los hechos al empleado policial de San Gabriel Verde en el que se desplazaría este último y había sido acompañado por Martínez, Bender y Barrera que los imputados de Bender, Barrera, Martínez, Aula Branca, Acampollo y Kider habían sido quienes estuvieron en el último vital conocido de Daniel Francisco Solano siendo visto por última vez en los momentos antes descritos que habían transcurrido desde la fecha de la desaparición de la víctima más de 8 meses a la fecha del acto de la directoria diciendo que Daniel Francisco Solano fue víctima de la violencia desplegada por parte del personal antes presionado y agredido por los mismos se hace presumir que como consecuencia del dicho accionar se produce el fallecimiento de Daniel Francisco Solano aún cuando a la fecha su cuerpo no ha sido hallado por haberlo dispuesto en forma y lugar que a día de la fe que a día de hoy no resulta acreditado que a la fecha su cuerpo no ha estado llamados